Más salida del Verde Bremen en Alianza Lima, sueña con el regreso de Claudio Pizarro después de 18 años. Con respeto a Claudio, lo mismo que digo siempre de figuras que se han iniciado en Alianza y han triunfado en el exterior, o sea, Farfán, Pizarro, Guerrero, Carrillo, Hurtado, van a tener por lo menos, mientras yo esté acá, las puertas del club abiertas. Ellos deciden si quieren venir al club, no pasa por el deseo mío, obvio que vengan, pero que se sientan felices y ellos quieren, las puertas del club están abiertas. En su época de jugador era un especialista en los tiros libres. El profesor analizó esta nueva virtud futbolística de Paolo Guerrero. Paolo, lo que recuerdo de él era que después de los entrenamientos siempre se quedaba a tirar tiro libre. Y él se ha preocupado, aparte de todas las virtudes que tenía, ahora le agregó el gol de tiro libre, que eso para un delantero y para todos los jugadores es importantísimo. Este miércoles Alianza recibirá a las 8 de la noche al colero Cantolao en Matute. La única baja será el lesionado Kevin Quevedo. Tenemos un partido muy importante. Nuestra intención va a ser, como siempre, intentar con nuestras armas y nuestra característica sumar una victoria. El único que sigue en el departamento médico es Quevedo, que por el mismo motivo que no viajó a Cajamarca, no está a la orden para este partido. ¡Gracias!